muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a otro vídeo de grad bandicoot 4 dimensión egipus 88 millones acb antes que no sé qué o que será antes que grad bandicoot perdón lógico vale vamos a hacerlo como siempre normal yo pensaba que ya se acabaría el juego es decir pero parece que no que quedan algunos mundos o un mundo más por lo menos así que bueno vamos a vamos a verlo vamos a darle caña vamos a ver si se acaba o no se acaba pronto y vamos a darle duro la fase la pantalla de carga como siempre son un poquito tarda más o menos dos horas más tarde tiene pinta de que aquí también vamos a tener que correr verdad voy a limpiar un poquito el mando vale porque está como un poquito de tanta de tanto aceite de tanto aceite esto que es de tanto aceite para las manos con la mierda del fucking coronavirus tengo vale y dónde se le da esto tío dónde estaba esto tío no lo sé no lo sé ya lo buscaremos vale eso por ahí casi me lo como tío vale esto por aquí esto por aquí al rico checkpoint let's go salto salto otro poquito me agacho derecha salto me agacho vale le estaba dando a la derecha dos horas más tarde la perspectiva ya os lo expliqué ya os lo dije ayer no me gusta mucho hay que esperarse bastante para moverse lateralmente ostia tío pensaba que era por abajo me estás jodiendo eh loco me estás jodiendo boludo viste no es difícil eh pero parece que se quiere atrasantar un poco otra vez tío eso es gilipollas loco tengo la memoria tengo memoria de un pez tengo la memoria de Dory la de la de la de buscando a Nemo oh una piedra vale hay que hay que ir por abajo oh una piedra voy para arriba pues aquí me pasa igual oh una piedra pues ahora todavía vuelvo a tirar otra vez hago mi vida se ve la perspectiva fatal se ve la perspectiva fatal tío se ve la fucking perspectiva perspectiva fatal es que no se puede cambiar la cámara encima tío vamos a ver ahora a ver si lo hacemos un poquito mejor ya me da igual el set de abajo pero este si lo voy a coger oh por qué no lo he cogido tío juraría que lo había cogido vale tío soy un poquito soy un poquito longui un poquito longui y me gusta morir me gusta morir aquí hay una cinta que no podemos coger porque hemos muerto 200 veces ya porque soy más malo que nadie entonces al haber muerto 200 veces al haber muerto 200 veces eh esperamos al haber muerto 200 veces pues no podemos coger la cinta vale mira aquí está la misteriosa vamos a ver que nos espera por aquí no vamos a hacerla completa ya sabéis que que no quiero hacerlo completo 2 3 1 2 3 hostia no me cago en mi vida vale voy a que ir de 1 en 1 voy a que ir de salto en salto ahí hay un teroráctilo una cabrita perfecto voy a ir de 2 en 2 ¿por qué motivo? porque si no me voy a regalar para atrás vale no vamos a ir todavía 100% por si nos habéis enterado vale esto era el tiempo ¿no? vale perfecto esto puedo romperla y esto hay que tener cuidado perfecto hostia ojo que ya aquí no hay que ya no hay tiempo ¿vale? casi la lío casi la lío y aquí también ahí la he cagado porque yo creo si puedo si puedo si puedo hacerlo let's go esto va a ser dificilillo no tanto como esperaba realmente me parece ok voy a ver si puedo coger este que cojones vale ahora os lo explico vale que os iba a explicar antes lo de lo de lo de los trofeos de playstation y oh my god no tío desde abajo a la derecha a la izquierda tío que va a cambiar vale os lo explico ahora dejadme vale que bien tío que bien lo que está pasando lo que está pasando hoy es eso que ayer del gel hidroalcohólico tengo el mando como con bastante aceite de las manos pues sudándome de la calor y de los nervios y de todo entonces me cuesta moverme casi de lío tío os lo explico ahora vale en cuanto termine la misión vale pues eso el sistema de trofeos de playstation va a cambiar con una actualización que supuestamente sale hoy en europa vale y va a y va a hacer que los niveles ya no sean solo hasta hasta 100 va a haber 1000 niveles vale y los platinos supuestamente ahora van a tener un poquito más de valor los platinos ahora te van a dar como más puntos así que bueno vamos a ver vamos a ver después o en algún vídeo próximo veremos porque me gustaría vale eso es lo de la cinta porque me gustaría ver qué rango me han puesto de nivel yo que tengo 18 y que tengo creo que son 32 platinos que son algunos que otros dado que los platinos yo los empecé a conseguir o mi cuenta esta esta cuenta esta desde la playstation 4 vale yo tenía cuenta de play 3 pero empecé una nueva cuenta en play 4 y la verdad que que bueno 32 platinos 32 juegos platineados desde que salió la play 4 para mi no está mal tampoco iba por todo 100% y vamos a callarnos un mes vale vale y el círculo lo que hace lo que hace es como un stum vale perfecto que cabrones como te ponen como te ponen what hostia que bueno hostia buenísimo que guapo tío vamos a ver si puedo hostia guapísimo esto tío esta mierda es muy guapa la porquería esta tío que cojones porque me he caído aquí que hay aquí abajo vale es que aquí había cositas que se podían ver y encima he encontrado sin querer una gema oculta cayéndome me encanta eh como como llego tío ah en el aire vale en el aire lo mismo me dejas crack vale en el aire si se puede hacer perfecto estupendo vámonos let's go let's do it eh que haces hijoputa vale le doy o no vale tío no se rompía vale ahí hay un checkpointer muy rico checkpoint ese hostia coño no me acordaba perdón 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 por la palabra brota no me acordaba estoy acostumbrada al doble salto tío que ahora no me acordaba tío joder no me acordaba no voy a ir a por eso de abajo no voy a ir a por eso vale que tienes eso voy a poner otro de gelatina tengo que acordarme de que no tengo el doble salto tío perfecto vale esto es estupendo y esto vale tío son gilipollas voy a ponerle gelatina vale esto genial esto por aquí genial y esto me falta gelatina vale por ahora lo estamos haciendo bien aunque no estamos yendo a por todo vale no sé para qué hablo siempre que hablo siempre que fucking hablo hostia que cojones si está en cuenca tío no me no me jodas joder pues sí que me he ido lejos tío he ido bastante lejos tío por la ansia viva me he ido bastante lejos tío me he ido bastante lejos no tío no tío no me jodas eh vale me caigo tío que hago en mi puta vida que hago en mi vida vale lo bueno es que ya esos personajes que están están congelados como tal ya no me pueden lastimar ahora sí tío esto es lo que habrá que ver ahora aquí estamos ya eh chuve no te jodas no me jodas ahora eh ahora un checkpoint rico nunca he tenido una guarida en un volcán es lo que se lleva aquí vale perfecto y aquí what the fuck que cojones que algo tío como subo ahí vale me he puesto por lo menos me he puesto eso tengo que subir vale esto ahí vamos a esperar hostia soy gilipollas ahora sí uff por un momento creía que la había cagado eh digo la he liado la he liado vale perfecto aquí yo creo que no me voy a meter en riesgo y me piro de aquí que además había un checkpoint rico aquí otra puede que haya algo no vale ahora por lo menos tengo un toque extra eh no me jodas eh vale esto había que hacerlo muy bien crack eso por ahí perfecto aquí arriba no se puede subir más vámonos vale esto está no 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 tío no me jodas sé que te mato puta vale perfecto esto por aquí no sé exactamente dónde tengo que ir vale aprendo bien por ahora bien por ahora bien vale yo creo oh sí señor ya está hecha o mira nueve nueve bloques solo ojo que podríamos haber hecho el cien por cien y haber completado júbilo jurásico sí podríamos haberlo hecho un poquito mejor la verdad bastante mejorcito pero bueno ahora quizás queda el último de este mundo pero tiene que haber más dimensiones tiene que haber todavía alguna alguna más no sé si ahora jugaremos de nuevo de nuevo con este vale se habilita una misión atrás perfecto todas las misiones en líneas temporales de corte desbloqueada empezó como enemigo y ahora es su amigo conoce punto de vista de cortex perfecto diligencia dinosáurica creo que aquí creo que aquí me comí un pequeño spoiler hace algún tiempo atrás vale creo que sí que me comí un pequeño spoiler vale pero todavía no lo sé os lo verifico después no voy a hacer spoiler yo a vosotros pero yo creo que sí que sí me comí un pequeñito spoiler por la zona por lo que vi en fin ya os contaré vale vamos con crash ahora tengo que volver a acordarme del doble salto vale tío no puedo ir pensando en what the fuck eso es gilipollas empieza bien veis lo que os digo que ahora ya ahora estoy con la caraja de haber utilizado antes otras cosas y ahora la pregunta es la pregunta es no no me pueden vale no me jodas loco vale vale aquí ya tenemos uff las cámaras no me gustan mucho eh tío os lo digo ya no me gustan mucho las cámaras tío no me están gustando nada las cámaras vale os lo he dicho antes y lo ratifico lo ratifico de nuevo no me gustan nada vale hay que ir cambiando me voy a centrar en ir cambiando en ir cambiando ah joder que hay una piedra y un hongo hay una piedra y un hongo las dos cosas y para colmo vale eso no lo cojo ahora eso lo salto lo salto el tiempo no se cambia yo le doy al cuadrado confundiéndome todo bastante ok eh todo bastante bien en mi línea en mi línea que tío no se ve nada bien tío es que la cámara es una solemne mierda tío es que no te da tiempo a ver nada tío no veo nada tío es que no me gusta nada la cámara tío es que no veo nada tío de verdad os lo digo eh ahora otra vez igual es que no veo nada tío si se lo que va a pasar eh si se lo que va a pasar ahora vamos a tener que correr de espalda un poco tiene pinta de que ahora vamos a tener que correr un poquito tío unos mongees hey crack voy a romper esto porque me da a mi que lo voy a necesitar no 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 tan pronto no mira que cojones esto no era así oh my god uff no 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 esto ay 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 esto ya os digo yo que no ha acabado eh pero vale un checkpoint rico nos viene bien porque estamos un poquito mancos estamos un poquito manquetes así que todos los checkpoint que nos den son bienvenidos y muy agradecidos vale otra vez otra vez viene el dinosaurio lo digo ya tiene toda la pinta de que viene el dinosaurio el dinosaurio eso por ahí y ahora vienen el pe gordo me cago en mi vida tío que mal lo estoy haciendo vale perfecto uff dos tres cuatro cinco un checkpoint rico que nos viene de maravilla menos mal gente ahí ha habido una cinta vale esto como lo hago como hay que hacerlo ni de coña hermano vale tío hay que pasar por abajo si o si vale ha intentado pasar por arriba para hacerlo un poco más llevadero pero parece que no what hay que tener mucho cuidado tío va a ser esta parte va a ser un poquito complicada eh un poquito complicadilla pero bueno dos tres cuatro paso del tema dos tres cuatro cinco ojo que le podía dar a la dinamita que soy tonto y me quedo sin dinamita compadre eso por ahí con un checkpoint y ahora viene de nuevo el fucking no tío no 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 hay que ver por culito que está dando tío el tiranosaurio eh hay que fijarse en la huella justo se ha caído tío justo justo vamos vamos rapidito hay que darse un poco deprisa es que el nota va muy rápido tío eh es que el nota va muy rápido Vale, vámonos, let's go. Hay una fucking caja detrás. Va a quedar el surprise aquí. Hostia, ¿qué nota sigue? ¿Qué hace, loco? Vale, uff. Vaya telita, compadre, con el dinosaurio, tío. Altibajos. Vaya telita con el dinosaurio. 23 veces hemos muerto, ¿eh? Ojo, ¿eh? Está la última máscara ya, imagino. La cuarta, ¿no? Lo siento interrumpir, pero la existencia pende de un hilo, deprisa. ¿Desde cuándo la existencia tiene sentido? Pasad del quejica, siempre está deprimido. Eso, pasad de mí, no importa, nada importa. Con Icaica ya tenemos las cuatro máscaras. ¿Ahora qué? No podemos cerrar las grietas hasta que paremos lo que las abre. Entonces, a por Entropy y su querido generador de grietas. Pues vamos a darle su merecido a ese Entropy. Esta vez sí se supone que va a ser el nuevo mapa, ¿no? Nuevo y último mapa, ¿no? Imagino. Vamos a echarle un vistacillo a ver qué pinta tiene. Porque lo mismo, si puede que sea o tenga pinta de mapa final. ¿Qué pasa? Vale. Sí, tiene pinta de base final. Vale, aquí hay otro evento de este hippie. Vamos a ver cómo se llama la siguiente región. Órbita de Vermúgula. ¿Vale? Pues nada, la próxima será aquí. Vamos a dejarla por aquí. Espero que os haya gustado. Hemos hecho la dimensión Egiptus. 88 millones de años antes que Crash Bandicoot. Y bueno, espero que os haya gustado. Que le deis un like si no estáis likeando los vídeos. Que activéis la campanita si ya estáis suscritos. Si no, que os suscribáis y compartir. Para que pueda llegar a más personas. Para que el contenido pueda seguir creciendo un poquito más. Porque ahora se viene con la nueva generación. Se viene 4K. Se viene la Xbox One. La Xbox One, no. La Xbox Series X, perdón. Se viene la Play 5. Y todo el contenido va a cambiar directamente a 4K. Así que bueno, espero que os haya gustado. Y lo dicho. Muchas gracias a todos. Adiós. 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 Getchis.